Bueno, Patricia, y a propósito de Mauricio Macri, acaba de conocerse una nota que le dio a, creo que fue al Mercurio de Chile, la levantó la Nación, en la que Macri dice, mostrame si podés, por favor, vamos a volver al gobierno en 2023 con apoyo mayoritario. El expresidente sostuvo que ese respaldo servía para hacer los cambios que no pudo llevar adelante entre 2015 y 2019, criticó a Bielsa. Bueno, a ver, acabamos de ganar una elección por una cifra contundente, más de 8 puntos de diferencia, ganamos en 13 provincias, ganamos 18 capitales, el circuito productivo más importante del país. Quiere decir que fue la mejor elección, sacando el balotage que tuvo Juntos por el Cambio, Cambiemos, desde que nació. ¿Ah, sí? ¿La mejor? La mejor elección. Quiere decir que hemos mantenido y mejorado nuestro apoyo y además ha habido un derrumbe del voto kirchnerista, digamos, unido a los distintos sectores del peronismo, que se volvieron kirchneristas pensando que ahí estaba el poder, más, ahí de más. Alberto Fernández, que eran grandes críticos. Así que ellos todos unidos hicieron la peor elección de la historia. Entonces, esto demuestra que hay un fin, un momento de crisis fuerte del kirchnerismo, que ya no tiene, digamos, nada que ofrecer, no tiene nada que darle a la sociedad. Y nosotros que hemos reconstruido un discurso, yo diría, muy, muy homogéneo en Todos Juntos por el Cambio, en la necesidad de generar realmente un cambio, ¿no? En la cultura del trabajo, en el esfuerzo, en la necesidad de tener un país productivo, en animarnos a hablar de la necesidad de bajar, de que los planes sociales sean temporales, que la realidad de las leyes laborales hay que cambiarlas, muchas cosas que quizás en otro momento las decíamos con más timidez. Ahora estamos como mucho más afrontando de frente, sin miedo, los cambios que hay que realizar en la Argentina. Porque además, si el país sigue teniendo más empleo público que empleo privado, si el país sigue teniendo más subsidiados que personas que trabajan, es inviable. Los argentinos nos hemos dado cuenta de esto y estamos marchando hacia un cambio fundamental. Igualmente, yo creo que vamos a ganar en el 2023, pero no nos podemos dormir. Tenemos que trabajar... No, es que yo creo que les están demandando ahora que planteen cuestiones alternativas, ¿no? Por supuesto, plantear cuestiones alternativas y además estar en cercanía y trabajando en una capilaridad social mucho más cerca de muchos sectores que históricamente a nosotros nos ha costado más estar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los sectores trabajadores, las clases medias bajas, disputar el poder ahí, disputar el poder... Disputar el poder en la matanza. En la matanza y también en los trabajadores. Si uno piensa que nosotros sacamos el 42% de los votos en todas las zonas de producción de la Argentina, hay un voto trabajador muy fuerte en Juntos por el Cambio. El trabajador, digamos, ha votado más a Juntos por el Cambio que, digamos, que al frente de todos. Entonces, los sindicatos parecen ser dueños, el peronismo o el kirchnerismo, como le queramos decir, ellos son los dueños del sindicato. Ahora, el voto trabajador, ¿a dónde ha ido en la última elección si nosotros ganamos... ¿A dónde ha ido? ¿Juntos por el Cambio? Yo creo que, digamos, mucho más. Sí, y el voto antisistema o el voto de rebelión o el voto anticasta, como diría Miguel, Milei, ¿a dónde habrá ido? Hoy Milei acaba de escribir esto, quería compartirlo con vos para ver qué pensás. Javier Milei, aquí una prueba de lo que es casta. Acepta que la medida es injusta, pero en el menú de opciones no contempla terminar con la emisión de dinero que alimenta la sube de precios, incluido el dólar, porque no está dispuesta a tocar el déficit fiscal que genera la fiesta de la casta. ¿Qué cita? A Santoro diciendo, es injusta, pero es la única medida posible. Leandro Santoro justificó la prohibición de las cuotas para viajar al exterior. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo... Sigue, no, Lili, lo es largo. Estoy de acuerdo en ese sentido, en lo que dice Milei. Estoy de acuerdo que es ridícula la medida, porque además nosotros podríamos tener dólares abriendo la exportación de carnes. Sin embargo, cerramos la exportación de carnes y paramos la tarjeta, que en comparación, en números, en la cantidad de dólares que produce... Porque además, a ver, hoy estuve almorzando con gente del campo, de una organización del campo, y me decían, necesitamos leyes que nos den estabilidad. Ustedes sí, fíjense, que nosotros hace seis años empezamos a trabajar a recuperar el ganado en la Argentina que se había destruido en la década anterior kirchnerista. Habíamos perdido millones y millones de pesos y millones de cabezas de ganado. Volvimos de nuevo, volvimos a poner todo nuestro capital, a cuidar esto, y de golpe un funcionario de cuarta, por una resolución, ni siquiera por una ley del Congreso, viene y dice, todo lo que ustedes hicieron no vale más nada. Ahora le cerramos la exportación y usted, todo su trabajo, ya no vale. Es decir, vale diez veces menos de lo que valía. Es lo mismo que hacen cuando emiten dinero. Lo que vos haces, todos los días vale menos, porque al emitir, vos tenías mil pesos en la billetera, y en el momento que emiten tenés ochocientos, es como que te roban doscientos, y así sucesivamente. Ellos están hablando de que no quieren hacer el ajuste. El ajuste que se ha hecho en la Argentina, ¿cuánto es hoy el promedio en dólares de un salario en la Argentina? Entre... ¿Doscientos dólares? Sí, sí. ¿Panéle cuarenta mil pesos? Sí, sí, sí. ¿Doscientos dólares? ¿Cuánto es una jubilación? ¿Ciento veinte dólares? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, el ajuste vía inflación es un ajuste perverso, porque además es un ajuste que no permite que la Argentina pueda salir adelante realmente con una, digamos, construcción de capacidad. Porque fíjate lo que pasa cuando vos tenés el dólar alto y, digamos, el paralelo más alto, aquel que producía no puede producir. Porque, ¿quién compra hoy una máquina? No, 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 claro. Lo va a pensar varias veces. Y por otra parte está el tema del Estado y la utilización de fondos del Estado para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que Silvina Martínez nos mostró en la reunión de producción que tuvimos, yo dije, esto no puede ser, es otro chiste. No, no es un chiste. Silvina, buenas noches. Bienvenida a La Cornisa, ya te presentamos, pero te saludo oficialmente. ¿Cómo estás? ¿Nos contás un poquitito de qué se trata esto que nos trajiste? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, a mí me gusta, viste, hurgar en distintas páginas del Estado. En este caso, en comprar.com.ar. Mira, el Ministerio de Cultura hizo un evento del 25 al 27 de noviembre sobre meteoritos. Ajá. Mira, el evento lo denominó Los Patrimonios Son Políticos, es la segunda parte de este evento. Y mira lo que gastaron en alojamiento y catering para tres días de un evento, básicamente, sobre meteoritos. Mira, ahí está. Perdón, a ver, fue la secretaria, primero, ¿lo puedo sumar a Federico? Hay que tener imaginación para hacer un encuentro de meteoritos bancado por el área de cultura, ¿no, Federico? Y la verdad que, como están las cosas, yo te diría que no es una prioridad, pero bueno, si ellos consideran... Es como lo de Zanini, si él considera que esa lectura de la Biblia vale, ¿por qué los meteoritos no van a valer? Claro. Entonces, Silvina... Claro, era el eje, se basaba en una zona donde habían caído hace miles de millones de años meteoritos y a partir de ahí hacían toda una serie de construcciones sobre los indígenas, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? El tema es lo que gastaron en esta jornada. Mirá, te mostraba recién el proceso, la orden de compra, servicio de catering y alojamiento para esta jornada, cuál es la unidad de contrataciones. Mira lo que... Ahí tenés catering, vajilla, cuántos fueron contratando los distintos sectores de la compra. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y el nombre de quién esto, Silvina? ¿O sea, para qué? Mira, ahí tenés el banner, ¿no? Sobre el meteorito cayendo, claro, los patrimonios son políticos. Mira, almuerzo y cena para cinco personas el 23 de noviembre. Pero lo que pasa es que la jornada empezaba el 25, pero bueno, ellos empezaban a cenar desde el 23. Claro, tenían hambre, digamos. Y claro, la gente cena todos los días, pero lo paga el Estado en este caso. Y para más de 60, el 24, 25 y 26. Otra vez, pero el evento empezaba el 25. Catering y coffee break para 200 personas, 25, 26 y 27 de noviembre. Acá estamos bien. La hotelería en El Chaco, 60 habitaciones entre el 22 y 28 de noviembre. Pero te vuelvo a insistir, mira, el evento empezaba el 25. Qué bárbaro. Pero se alojaban desde el 22. Y el evento era en Chaco, pero contrataban hotelería también en Capital. Cuatro habitaciones para cuatro personas entre el 22 y 29 de noviembre. Quizá porque venía alguna estrella internacional, supongo, ¿no? Y pero se alojaba en Capital cuando el evento era en Chaco, ¿entendés? O sea, bueno, no tenía mucho sentido. Perdón, ¿y cuál era el sentido del evento que había? Y el patrimonio de quien toda una bajada de línea impresionante. Claro. ¿El patrimonio de qué? A ver, mostrame, mostrame el flyer, a ver, que lo vi recién. Los patrimonios son políticos, dos. Y empezaban de los... ¿El patrimonio de quién? ¿El de Cristina, el de Máximo? Los patrimonios son políticos. No, ellos son de ellos. No, eso no entendés. Eso son de ellos. Pero parece que del meteorito llegaban, no sé, a la cosmovisión de ciencia y arte y ecología. Bueno, era un zaraza impresionante. Ahora, mirá las dos empresas ganadoras y lo que gastaron. Una de las empresas recibió más de un millón y pico de pesos. Ahí está, Eventos Corporativos SA, un millón 500 mil pesos. Y la otra empresa, Tour Operadora Turismo SRL, un millón 483 mil pesos. En síntesis, tres millones de pesos en cenas y alojamientos para un evento de meteoritos del Ministerio de Cultura. ¿Sabes lo que está pensando, Patricia? Que cuando perdió las elecciones junto por el cambio, también perdió cierta batalla cultural, ¿no? Porque ellos pueden hacer cualquier cosa. Y lo justifican y dan cualquier argumento. Y ustedes los estuvieron, yo me acuerdo de las toneladas de piedras que recibieron. Ahí empezaron a perder, me parece a mí, es una lectura, la batalla cultural. Yo creo que, digamos, ellos tuvieron un momento en el año 2007, 2008, del 2003, quizás al 2009, al 2008, que fue el tema de la 125, tuvieron una hegemonía. Luego empezaron una decadencia de esa batalla cultural. Y yo creo que en estos dos años de este nuevo gobierno, nosotros hemos logrado ganar esa batalla cultural respecto a qué queremos para la Argentina. Los argentinos están revelados al proyecto de la pobreza, al proyecto del uso de los fondos públicos de cualquier manera, a la doble jubilación de Cristina, al vacunatorio VIP, a esta lectura obligatoria de los meteoritos son políticos. Y yo sumaría un tema que hoy realmente me impresionó y me pareció algo que también hay que poner sobre la balanza. Se hizo una fiesta enorme de la Universidad de Buenos Aires, 200 años, es importante, la Universidad de Buenos Aires la queremos todos. Ahora, todavía no van a clases. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es cierto, no abrían las universidades. No están yendo a clases y hacemos una fiesta y, digamos, es como el mundo del revés. A ver, ¿por qué no nos preocupamos por terminar la virtualidad? Los jóvenes no se conocen, no saben quiénes son, se ven por Zoom. Entonces, la realidad de esta cultura del empobrecimiento, del empobrecimiento educativo, del empobrecimiento, digamos, material, le estamos dando una batalla muy fuerte. Yo creo que hoy la Argentina está diciendo, no me da vergüenza decir que quiero tener un negocio y que me vaya bien. No me da vergüenza decir que quiero tener un comercio y que no le quiero pagar impuestos a gente que paga jornadas de meteoritos, que además son políticos. Digamos, que quieren hacer... Sí, sí, el patrimonio, los meteoritos... O sea, los meteoritos son de la cámpora, es una cosa que ya es increíble. Ahora, yo quería compartir también con vos, Luis Gazulla, buenas noches. Cuando esté armado lo saludo. Porque al mismo tiempo... Hola, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Bueno, porque al mismo tiempo está el tema de la corrupción y de la búsqueda de impunidad, la cooptación de jueces, causas que todavía siguen abiertas y que Cristina quiere cerrar de prepo. Y eso también me parece que se hace en el medio de una sociedad que está con la herida abierta, en llaga todavía. ¿Nos contás de qué nos vas a hablar para compartir con Patricia Bullrich? Luis, por favor. Nuevas revelaciones del celular de Roberto Barata. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en abril del 2017 hay una conversación que está en la causa judicial correspondiente que investiga el fiscal Carlos Stornelli, que se abrió después, como te contábamos la semana pasada, el celular de Roberto Barata. Una conversación que graba el propio Roberto Barata, que dura 8 minutos y medio. Nosotros vamos a pasar un fragmento. Esperame un segundo. Patricia, yo no sé si estuviste en los detalles de esto. Barata grababa a la gente. Y grababa, sobre todo, a los que lo venían a extorsionar, como él creía, a él y a Julio De Vido. El lenguaje, obviamente Barata no quiso entregar el celular. Finalmente lo abrieron. Hubo una empresa israelí que estuvo tres años. ¿Tres años, no? Estuvo Luisito Basuya. Más de tres años, sí. ¿Vos cuándo escuchás? A mí cuando me hicieron escuchar, cuando Luis me hizo escuchar esto, yo digo, esto no puede ser. Era mafia pura. Era como parecía una película de Netflix. A ver, el contexto, Luis, por favor. El contexto es el siguiente. En abril del 2017 lo visita Adrián Maloney. ¿Quién es Adrián Maloney? Adrián Maloney era el abogado de Julio De Vido. Julio De Vido no recibía a nadie. Los propios abogados defensores de De Vido tenían dos interlocutores. Roberto Barata y la mujer de Julio De Vido, Lali Minichelli. Lo visita Barata. Barata lo graba. Le cuenta que había una persona, un abogado que él conocía, Guillermo Alberti, vinculado con los servicios de inteligencia, que le decía que le debía dos millones de pesos por un negocio Julio De Vido. Esto es lo que vas a escuchar. Pero este es el contexto. Porque en la conversación citan a Franco Bindi. Franco Bindi es uno de los articuladores del operativo PUF, la causa Espejo, diseñada para voltear la causa Cuadernos. Abogado de Lázaro Báez en aquel 2017, hasta hace pocas semanas seguía siendo el abogado de Lázaro Báez. Ex abogado de Leonardo Farinha, antes de ser el abogado de Báez. Y abogado también de, ¿cómo llamarlo? De un conductor televisivo Tomás Méndez. También abogado de uno de los hijos de Pedro Echévez. Ah, tomámenle el que le hizo el escrache en la casa de Cristina, ¿no? Mía, mía, mía. En la casa de Patricia, de Patricia, perdón. Yo, ¿cómo hiciste decir que le querés mandar saludos? No, no, digo en mi casa. Ah, en tu casa, en tu casa, perdón. Dale. Bueno, y abogado también, por eso te decía el dato de la causa PUF, de uno de los hijos de Pedro Echévez, el supuesto chacarero que denunciaba Stornelli y Daniel Santoro, que Daniel Santoro también tuvo gran información al respecto del celular de Barata. ¿Y qué vamos a ver y qué vamos a escuchar ahora, Luis? Vas a escuchar esta conversación entre Malonei, abogado de Julio De Vido, y Barata, que hacen referencia a esta persona, Guillermo Alberdi, ex abogado vinculado con los servicios de inteligencia, también abogado de un espía en la causa Dolores. Hoy hablé con su socia, Tatiana Terzano, le pregunté si podía decir algo a Alberdi, dice que no tiene contacto y que el teléfono no lo conoce, me llamó la atención. También hablé con la gente de Barata y demás. Puros sótanos del poder, ¿eh? Son los sótanos del poder. ¿Lo escuchamos? ¿Lo vemos? Sí, vamos a escucharlo, Luis. La cuestión es que este Daniel López estaba citado para la semana pasada. Sí, me dijiste 25. No, para, para la otra semana. Sí. Se presentó y pidió una constelación. Sí. metió un abogado nuevo, que es este Guillermo Alberdi, que te dije que aparece como abogado. Y este Guillermo Alberdi, que me conoce, porque me conoce desde hace mucho tiempo, le tengo confianza, digamos, más allá de que sea del organismo, es el único tipo en el que confío. Vino y me dijo, che, este es un mono con navaja, esto, lo toco, yo no sé cuánto. Dice que, este, me dijo así, ¿eh? Yo te digo, repito, porque le dije, a ver, ¿qué dice? Dice que Julio De Vido le debe dos palos de un negocio. Julio De Vido ni lo conoce. No, yo lo tengo clarísimo. Y no... ¿Te cuento quién es este tipo? No tengo idea. Yo lo conocí. Este tipo es así, mira. Y menos una extorsión. No, 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 olvídate, 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 olvídate. Yo te cuento porque, como yo no sé si conocés o no conocés, este tipo laburaba para un estudio de contadores, y era uno de los que tenían enganchados con dos compañías. Las dos compañías que tenían enganchados, que son Sol Group e Infinity, son facturas que aparecen en distintos lugares. Entre ellos, en Skanska. ¿De acuerdo? ¿No lo conoce a Franco Bindi? Por más que no lo conozca, no me voy a dejar extorsionar. Bueno, el hijo. Ni apretar por nadie. Perfecto. Y Julio menos. Estoy totalmente menos por un 4 de copa, yo le dije... Sea un 4 de copa o sea el ancho de espada. No nos vamos a dejar expletar ni extorsionar por nadie. Sea un 4 de copa o el ancho de espada. Esto es lisa y llanamente una extorsión. Sí, claro. A eso lo tengo que decir. Ahora, yo te pregunto a vos, como abogado de Julio. Nada. ¿Qué se debe hacer? Cero. Nada. 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 Lo mismo que hice yo. Yo a este le tengo confianza, a Franco Bindi no, le dije hablar con Franco. ¿A quién le tenés confianza? A Guillermo Berger y al abogado. Ah, ¿de dónde lo conocés? De la profesión, de la profesión. De la profesión, de la profesión. A ver, en el buen sentido y no te enojes, ¿cómo le podés tener confianza a un tipo que viene y te intenta apretar y extorsionar? No, no, no me intento apretar, eh. Si vos trasladás ese tipo de mensajes, sos la misma basura que tu cliente. Sí, no, no, no lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Bueno, no, no, yo te doy mi opinión. Disculpame, es mi opinión. Yo te doy mi opinión. Todo, ¿no, Luis? Qué lenguaje. A ver, Luis, Patricia, a ver si... A ver, ¿qué entendiste vos, Luis Gasuya? Bueno, lo que le expresa Maloney, el abogado de De Vido, tiene sustento en la realidad. A Barata, sí. Sí, porque la persona que menciona, López, fue tapa de noticias en el año 2005-2006 porque era el primer arrepentido de la causa Skanska. Ahí está. Ok. O sea, los datos eran reales. Después, ¿la extorsión existió o no? Yo le pregunté al entorno de Roberto Barata, dicen que nunca pagaron. ¿Qué entorno de Roberto? Pero, ¿Roberto Barata tiene entorno todavía? Bueno, digamos que hablamos con alguien muy cercano a él. Hoy estuvimos conversando, le pedimos explicaciones a todos los integrantes. Lali Minichelli también nos contestó. La mujer de De Vido, nos mandó a investigar las escuchas ilegales de Stornelli y otras causas y dijo que no habla de conversaciones entre privados, que no está judicializado. Le dije que sí, que está judicializado. Y de hecho, en la causa judicial figura algún dato que acreditaría que la extorsión efectivamente fue exitosa y que habrían pagado al respecto este monto. Algo se pagó. A ver, ¿a quién le habrían pagado? ¿Cuánto y por qué? Que ya tengo un lío, me pierde. Yo estoy un poco perdido, quiero decir. No por la información tuya, pero por los personajes y los hechos. Porque el abogado de De Vido le decía que se podía levantar un problema si el primer arrepentido de la causa es Kanska, hablaba y apuntaba a negocios de Barata y De Vido. Y el mensaje se lo daba un abogado que era de confianza de él, que es un abogado vinculado con los servicios de inteligencia, que a su vez recibía el mensaje de Franco Bindi, que en aquel momento era el abogado de Lázaro Báez. Sí, sí. ¿Entendés, Silvina, lo que pasa, no? Sí, claramente. Bueno, a ver, es un grupo de abogados que nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo, que están entrelazados con todo este tipo de personajes, porque saben que hay dinero, dinero negro, y a su vez se tratan de mexicanear entre ellos, de extorsionar, básicamente buscando esto, ¿no? El botín, la plata. Bueno, pero sin embargo, si tenés algo más para decirme, Luis, decímelo, porque quiero ir con Patricia. Pero sin embargo, me avisas, ¿eh? Sin embargo, Cristina logró un par de fallos que le garantizarían cierta impunidad, como el sobreseguimiento en la causa, un sobreseguimiento todavía no en firme, o te sur los sauces, Patricia. Bueno, han tenido durante muchísimos años la posibilidad de nombrar jueces, de generar una corriente ideológica política, como los meteoritos políticos, adentro de la justicia, y esto se terminó. Y este fue un gran triunfo estratégico de Juntos por el Cambio. ¿Se terminó por qué? Se terminó porque... ¿Por qué ahora el Consejo de la Magistratura va a cambiar? El Senado de la Nación, que es quien, en definitiva, elige de la terna que le manda el Consejo de la Magistratura, ahora no tiene una capacidad del oficialismo, del kirchnerismo, del peronismo, de generar una mayoría automática que elija a los jueces. Esto es un salto que quizás no le estamos dando a la dimensión histórica que tiene, pero es importantísimo. A partir de ahora, los jueces de la Nación, los jueces federales, los jueces que pasan por el Senado, que son los jueces nacionales y los jueces federales, van a tener que tener un consenso y nosotros... Para ser elegidos. Y van a ser jueces de la ley. Y ese es un salto de calidad enormemente importante en la Argentina. Por eso nosotros nos pusimos ese objetivo estratégico de los cinco senadores, que ahora con senadores que también ya estaban trabajando con nosotros, como Juan Carlos Romero y demás, estamos 35 ellos, 34 nosotros. Quiere decir que va a empezar un nuevo momento, una nueva era, esto que decimos que hay jueces que son de justicia legítima, en vez de ser jueces de la ley. Ideológicos, puramente ideológicos. Jueces ideológicos que juzgan por la ideología y no juzgan por los hechos, va a empezar a decaer. Así que yo creo que tenemos que aprovechar este momento. También han logrado ganar los sectores republicanos, en los colegios de abogados, esto le va a dar al Consejo de la Magistratura... Otra dinámica. Otra dinámica. Está por salir el fallo de la Corte. Y ya hoy se quiso adelantar el oficialismo diciendo que va a dictar una nueva ley con 17 miembros, cuando está por salir el fallo de la Corte, que declara inconstitucional haber derogado la ley de 20 miembros que eran... Exactamente. Estamos hablando del Consejo de la Magistratura, que es el instrumento que nombra o puede juzgar a los jueces, y es nada más y nada menos para garantizar la justicia. Es muy importante, es muy trascendente que entendamos este paso histórico que hemos dado y que, por supuesto, lo tenemos que terminar en el 2023 teniendo mayorías en las cámaras, logrando a partir de ahí tener una gobernabilidad distinta. Ya llegó Prat-Gay, Alfonso Prat-Gay, dentro de un ratito hacemos un mano a mano con él, tenemos muchas cosas para hablar de economía, pero Agustina Girón va a presentar un informe ahora que también tiene que ver con lo que venimos hablando. La cultura, el relato, el plan Platita. ¿Te acordás que después de las PASO se denunció... Bueno, el primero que lo puso de manifiesto fue el señor Daniel Platita-Goyán, ¿no? Cuando dijo, con un poco de Platita... Ahora, el plan Platita todavía sigue vivito y coleando en la matanza. No, Agustina Girón, buenas noches. Buenas noches, sí hablamos del plan Platita y la utilización política. ¿Capítulo 1000? ¿Por qué es capítulo 1000? Porque, claro, pasaron las elecciones, pero los problemas estructurales persisten. Nosotros estuvimos recorriendo el corazón de la provincia de Buenos Aires, específicamente varios barrios de la matanza, y lo que nos encontramos es que esos problemas estructurales siguen siendo estructurales, pero también siguen siendo promesas incumplidas. Y por eso le decimos promesas incumplidas, capítulo 1000, Luis. Durante la campaña electoral aparecieron en la matanza estos carteles. Llevan el nombre de su intendente, Fernando Espinosa, y prometen obras hidráulicas y también asfaltos. Sin embargo, acá los vecinos denuncian que tanto las cloacas como los asfaltos brillan por su oncedencia en muchísimas zonas. Otra promesa de campaña incumplida. Contanos dónde estamos. ¿Qué pasa acá? Estamos parados sobre tierra en un barrio que tiene muchos años, no son barrios nuevos, son barrios de 50, 60 años, donde, bueno, ahí tenés los desechos, la zanja, ahí tenés las calles. Estos son los desechos, porque claro. Todos los desechos que salen del baño, de las cocinas, bueno, cuando llueve, y bueno, todo queda ahí, bueno, ahí eso es un calvo de cultivo para enfermedades. La matanza para el intendente es San Justo, Ramos, Casanova. Después lo demás no somos la matanza. Claro, y acá a pocos metros veíamos estos carteles de campaña, compromesas de campaña que no se volvieron. Claro, los hacen en todas las campañas, en todas las campañas es lo mismo, te montan eso, en dos meses te montaron sobre todo a la Ruta 3, que parece que fuera el Paire de la Maravilla, y bueno, después lo estás viendo vos, no es mentira, no es algo inventado, es realidad. El mega plan de obra pública 2021 ya se encuentra en marcha, y hoy lo podemos ver en nuestras ciudades, en nuestros barrios, porque para nosotros la obra pública es la palanca que enciende el motor de la economía. No tenemos asfaltos, no tenemos cloacas, el agua no es buena, es mala, gas, solamente en garrafas, no tenemos seguridad, no tenemos alumbrado, las escuelas dan lástima. Estamos como cautivos, presos, de un gobierno que muestra, con mucha publicidad, con mucha propaganda, que fuera una tierra bendita, una tierra, no sé, con todos los privilegios y realmente no tenemos casi nada, o poco tenemos. Estamos instalando, a través de esto, 2.000 nuevas cámaras de seguridad, lectoras de patentes y cámaras de reconocimiento facial. Organizamos operativos permanentes de patrullaje también, con las nuevas fuerzas especiales de la policía. Prometieron alrededor de 2.000 cámaras de seguridad. Las únicas cámaras que hay acá son las que ponemos los vecinos. No hay otras cámaras que se vean. Cualquier hecho de inseguridad que tenemos acá en la zona, lo único que puede captar esto que pasó son las cámaras que ponemos los vecinos. No hay cámaras del municipio, no hay gendarme y tampoco hay patrulleros. No están los 250 patrulleros en La Matanza. Y hemos tenido hechos de inseguridad constante. Antes de las elecciones, vinieron patrulleros de todos los municipios a dar vuelta. Hoy, después de las elecciones, ya esos patrulleros no están. Los gendarmes nunca estuvieron y las cámaras por el momento no se ven. Estas son las condiciones en el barrio El Sol de La Matanza. No hay luces municipales, por lo que los vecinos colocaron su propia luminaria. Además, continuamos recorriendo la zona y no encontramos cámaras de seguridad al interior de los barrios más necesitados de La Matanza. Lo que ustedes ven, lo que está a toda vista, que no tenemos cloaca, asfalto, iluminación. Los chicos van al colegio pisando barro, como ustedes ven todo. Además, se siente un olor muy fuerte estando aquí. ¿Cómo es convivir con ese olor? Y bueno, es difícil. Uno aparentemente se va acostumbrando. ¿Y ahora que pasaron las elecciones, tenés confianza en que vayan a cumplir alguna promesa? No. No. No, no creo. No. No, no. Ya no confío más en... En la internet de La Matanza no confío más. Es todo lo mismo, viste, cansado. Tenés que estar con ellos y no, no te da falta. ¿Qué te genera cada vez que escuchás a los políticos en una campaña como la que acaba de pasar hacer promesas como estas? Es que ya no se les cree nada. Mucha impotencia, bronca, porque es feo vivir así. Yo ya viví así toda mi vida y mis hijos aparentemente van a seguir teniendo la misma realidad. O sea, estuvieron en la campaña, le prometían el oro y el moro, le dieron tres cositas y ahora no vuelven más. Hasta la próxima campaña, Agustina. Olvidate, ¿no? Exactamente. Y estaba a la vista, lo veías en las imágenes, les prometieron asfalto, les prometieron cloacas. Y así vive la gente, en el medio de los desechos y en una situación muy, pero muy vulnerable. Gracias, Agustín. ¿Algo se rompió ahí también? ¿O le falta todavía, juntos por el cambio, ver una batalla cultural ahí donde está la promesa de platita y muchas veces los sobres y la platita? Yo creo que nos falta. Yo creo que nos falta porque el problema que hay en muchos lugares de nuestro país donde se vive en el día a día no vale mucho la idea del futuro, sino que lo que vale es qué voy a hacer mañana, qué va a pasar mañana. Entonces, sobre esto, el populismo trabaja sobre el día a día. Hoy te doy algo y bueno, agarra esto y votame. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre la idea de que, en definitiva, todo esto es un gran engaño porque cuando recién terminan de hablar, termina de hablar el señor que estaba hablando, dice, yo viví toda mi vida así y veo que mis hijos van a vivir igual. Entonces, esa falta de expectativa, esa falta de decir, bueno, a ver, tenemos una oportunidad de cambiar, es lo que, juntos por el cambio, tiene que poder lograr entrar, tener cercanía y generar... En ese deseo, ¿no? En esa expectativa. En el deseo de que no es esperar, sino que es, digamos, que se generen las condiciones para que ese cambio sea posible. Hay una información de último momento y era lo que veníamos hablando con... o tiene que ver con algo que veníamos hablando con Patricia. Es una nota de Gustavo Ibarra, un periodista muy bien informado en el Congreso, de la Nación, por supuesto, diciendo, Consejo de la Magistratura, en el Congreso desconocen el proyecto de reforma del gobierno. Tanto el oficialismo como la oposición dijeron, no tener precisión sobre la iniciativa, la agenda económica es lo que más preocupa al frente de todos. ¿Quieren frenar el fallo de la Corte para... Quieren adelantarse, ¿no? Adelantarse, hacer algo rápido, votar algo rápido y decir, lo desconocemos por existencia de otro proyecto. Bueno, hay que estar muy atentos esta semana a eso, ¿no? Tenemos que estar muy atentos porque la selección, es decir, la posibilidad de tener una justicia de la ley es un objetivo que nosotros nos estamos planteando con esta nueva realidad en el Senado de la Nación que nunca tuvimos. Patricia, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muy bien, ya hablamos con Prat-Gay, enseguida se acomoda, lo están microfoniando.